¿Qué tal amigos? Los saludamos con el gusto de siempre desde la Unidad Deportiva Revolución, el escenario donde se llevó a cabo la disciplina del atletismo y donde los honorenses subieron al podio a nivel nacional. ¿Qué aconteció ya en la última jornada? Aquí se lo platicamos a continuación. Sonora cerró su participación en el atletismo dentro de los Juegos Nacionales Intersecundaria Jalisco 2015 con tres medallas de oro, una plata y dos bronces en lo que fue el último día de actividades que se llevaron a cabo en la Perla Tapatía. La sonorensa Sofía Soto se colgó su segunda medalla del evento nacional colgándose a Sonora en la distancia de los 200 metros planos al registrar un tiempo de 26.08. La plata fue para la de Chihuahua, Alexa Chávez y el bronce se le llevó Mariana Vásquez del Estado de Nuevo León. Con la número 387, Sofía Soto de la Estadio de San Juan. Sí, pues cuando gané la medalla de oro en los 100, pues yo siempre supe que podía hacerlo porque venía muy bien y en los 200, en la eliminatoria, pues que el tiempo yo lo traía. Nunca me confié y siempre supe que con dedicación y esfuerzo lo podía lograr. Otra medalla de oro fue para Gabriela Gámez en la parada de los 200 metros planos, cruzando la meta con un tiempo de dos minutos, 22 segundos, 84 milésimas. En segundo lugar llegó la tabasqueña María José Romero y el bronce se lo llevó Cassandra González del Estado de Coahuila. Fue un poco difícil porque la primera vuelta se me hizo un poco rápida y ya pues siempre mantuve detrás, la verdad, hubo un momento en que pensé que no iba a ganar, pero en los últimos 200 metros empecé a cerrar. ¿Cómo fue tu llegada hasta el nacional después de muchos eventos a nivel estatal y regional? Pues estuvo bien, sí que me topé con varios problemitas ahí con las competencias, a veces pensaba que no iba a pasar, pero estuvo muy bien. En la prueba de lanzamiento de bala, Dairi Quinteros de Sonora fue la ganadora del oro, con una distancia de 11.67 metros, mientras que la plata se quedó Karina Gómez del Estado de Tabasco. El tercer lugar fue para Yalabicateca Miran Navarrete. La plata fue para el relevo de Sonora 4x100 femenil, conformado por Sofía Soto, María Garmendia, Isabel Pablos y María Esquer. Los bronces fueron la prueba de lanzamiento de disco para Yarixacorvera, ya que el otro tercer sitio fue para Sonora. Gracias al esfuerzo que hizo Luis Urias en lanzamiento de bala, en lo que respecta a la rama varonil de básquetbol, Sonora sacó su segunda victoria ante el escuadre de Morelos por marcadores 50-32, destacándolos en sexto Luis Cortine con 18 puntos y Mario Aguilar con 14 unidades. Informa para Deportes, Fernando Palafox. Con estos resultados, la Delegación Sonorense de Atletismo cierra su participación en los Juegos Intersecundaria Jalisco 2015, que se realizaron en la pista atlética de la Unidad Deportiva Revolución. Hasta aquí mi reporte, gracias. Hasta la próxima. Gracias.